bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a república merengue saludos hola un abrazo a toda la comunidad merenguera si es la primera vez que nos visitas pues suscríbete y activa la campanita para que así estés al día con todo nuestro contenido señores estamos en soberano yo quise hacerles a propósito de este vídeo haciendo un recuento histórico de los merengueros que han recibido el gran soberano ojo el gran soberano es un premio especial no es el soberano por ejemplo que se le otorga a un artista por lo excelente que le fue en el año o la pegada que tuvo el año anterior el gran soberano es un premio especial que se le otorga al artista valga la redundancia por su larga data por su larga trayectoria en el arte vamos a conocer tengo aquí toda la información vamos a conocer cuáles merengueros desde 1985 hasta 2018 han recibido este codiciado galardón galardón histórico que ha traído también muchas controversias a lo largo del tiempo porque hay gente que ha entendido que muchas veces se le ha dado a personas que aún no lo merecen oa otras después de fallecidos etcétera el premio ha sido un tanto controversial en ese sentido miren tengo aquí que en 1987 el primer gran soberano a un artista relacionado al merengue diría yo fue entregado a maridalia hernández maridalia hernández una de las fundadoras del grupo 440 junto a juan luis guerra se llevó el este premio este importante galardón en 1987 maridalia hernández recibió el gran soberano seguimos entonces avanzando en la historia y llegamos a 1991 cuando juan luis guerra se llevó el gran soberano luego en el año 92 también le entregaron nueva vez el gran soberano este año fue un poco controversial como les decía anteriormente pues también tuvieron que dárselo a ramón orlando ha sido el único año me parece en la historia de los premios soberanos soberanos de los premios casandra anteriormente llamados que se le ha dado a dos artistas un mismo un mismo año en una misma ceremonia el gran soberano fue entregado en 1992 a juan luis guerra y a ramón orlando también juan luis guerra en el año 2008 recibió el gran soberano juan luis guerra es el único artista dominicano que tiene tres gran soberano en su haber el único artista que tiene tres gran soberano en 1993 el gran soberano fue entregado a pochi familia seguimos avanzando en el tiempo el gran soberano en esos años que no mencionamos fue entregado a diversas personalidades del arte de la televisión de la música de la de la actuación otro artista relacionado al merengue aunque era más bien comediante actor pero también tuvo su época en el merengue fue luisito martí ese año se lo entregaron a luisito martí en 1996 también se lo entregaron a ángel muñiz 1996 luisito martí y ángel muñiz llegamos a 1998 este año lo recibió mil y quesada la reina del merengue y seguimos avanzando en el tiempo llegamos a 2001 cuando el caballo mayor el difunto johnny ventura recibió el gran soberano año 2001 johnny ventura recibió el gran soberano el difunto johnny ventura recibió este codiciado galardón en el año 2001 llegamos al año 2002 y el merenguero wilfrido vargas fue quien recibió este importante reconocimiento los merengueros históricamente han sido los que más han recibido esta esta premia este premio valga la redundancia en el año 2003 seguimos con los merengueros fernando villalona fue quien recibió el gran soberano año 2003 luego en el año 2004 josé hito mateo recibió el gran soberano recordemos que aún el premio se llamaba casandra en honor a casandra damirón luego años después el premio pasó a llamarse soberano por unos inconvenientes con la familia de casandra damirón tuvieron que ponerle el gran soberano seguimos avanzando en el tiempo llegamos al año 2012 este año lo recibió rafa rosario lo recibió junto a sus demás hermanos luis y tony o sea la agrupación los hermanos rosario recibió en el año 2012 el gran soberano también en el año 2013 héctor acosta el torito recibió el gran soberano en el año 2013 y llegamos al año 2016 un soberano que había sido me recuerdo yo no sé si ustedes recuerdan había sido que la gente lo quería que se lo dieran que se lo dieran que se lo dieran hicieron muchísimas cosas en las redes sociales llamando a que se lo dieran que se lo dieran y por fin se lo dieron se lo dieron a fefita la grande en el año 2016 luego de este de esta de esta de la entrega de este premio fefita comenzó a llamarse la gran soberana en el año 2016 seguimos avanzando en el tiempo y llegamos 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 estoy aquí buscando llegamos al año al año al año 2017 nuestro cuco baloy el padre de ramón orlando baloy recibió el gran soberano y nueva vez en el año 2018 otro merenguero recibió el gran soberano sergio vargas 2018 sergio vargas recibió el gran soberano hasta ahí los merengueros han hecho como una pausa recordemos que el año 2019 se lo entregaron a a antony santos el bachatero antony santos 2019 luego posteriormente año 2020 entró la pandemia todos sabemos qué pasó los premios se pausaron un poco ahora este año 2023 van a celebrarse justo hoy esta noche van a celebrarse los premios soberano no sabemos a quién le darán el gran soberano van a reconocer en realidad dos años me parece que 2021 y 2022 no sabemos si van a entregarle por ejemplo el gran soberano a alguien en 2021 o el gran soberano a alguien en 2022 no sabemos qué va a pasar pero hay que ver el premio esta noche esos han sido los merengueros que históricamente han recibido el gran soberano desde 1985 hasta el año 2018 que fue el último sergio vargas quien recibió este codiciado galardón así que estaremos ahí pendientes mirando a ver cuáles son los merengueros que han ganado cuáles son los merengueros que se llevan a su a sus casas esta codiciada estatuilla estaremos informándolos y dándoles todos los pormenores un abrazo hasta el próximo vídeo